La ministra de Energía anunció en Ecuavisa que desde el domingo los cortes de electricidad aumentarán de 6 a 8 horas por día, ya que el embalse de la hidroeléctrica Mazar está en riesgo de colapsar por la falta de lluvias. La Ley de Alivio Financiero enviada por el presidente a la Asamblea propone 7 medidas de ayuda para empresas y trabajadores, por ejemplo, crédito tributario para el impuesto a la renta a aquellos negocios que no hagan despidos hasta diciembre. En otra ley económica urgente remitida a la Asamblea se crea un impuesto que se cobrará a la compra y venta de autos. La Fiscalía reveló el entramado construido por la familia de Junio Roldán, cabecilla de Los Choneros, para lavar 7 millones de dólares. La policía destina 288 uniformados para custodiar a los binomios presidenciales, pero carece de carros blindados. En Girona, España, decenas de vehículos fueron arrastrados por el agua en el municipio de Cadaqués. Amigos, bienvenidos a Televistazo. Iniciamos la información con un nuevo anuncio de la ministra de Energía sobre los cortes de electricidad en el país, María Isabel. Gabi y amigos, buenas tardes. A partir de este domingo, 10 de noviembre, aumentarán los racionamientos de energía en Ecuador. Apagones, la montaña rusa. Hoy, la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, anunció que desde este domingo, los cortes de electricidad aumentarán hasta ocho horas por día. Todavía no publican el cronograma. La decisión se debe a que el embalse de la hidroeléctrica Mazar está nuevamente en riesgo de colapso. Diego Cuenca describe la situación. Reducir los apagones fue un alivio para la industria, el comercio y el sector residencial. Pero como consecuencia de esa medida, el complejo Paute perdió las pocas reservas de agua que pudieron recuperarse a finales de octubre. El lunes 4 de noviembre, la cota del embalse de Mazar alcanzó los 2.116 metros del nivel del mar y hasta hoy cayó a 2.112 metros. Ese parámetro indica que está a 2 metros del colapso. Por eso, la ministra de Energía aseguró que es insostenible mantener esos horarios para proteger los 1.757 megavatios que puede generar el complejo hidroeléctrico Paute. En este momento no tenemos las condiciones adecuadas para mantener 6 horas. Tenemos que avanzar a un incremento de horas, un rango de 6 a 8 horas. O sea, subiría la próxima semana a rango de 8 horas. Subiría la próxima semana a partir del día domingo. La crisis se complicó porque la central Coca-Codo Sinclair esta semana ha podido funcionar con 6 de 8 turbinas, generando entre 300 y 600 megavatios al día. Eso es apenas el 40% de su capacidad total, debido a que el caudal del río Coca no incrementa por la falta de lluvias. 9 y 10 tenemos lluvias programadas. No teníamos programadas lluvias durante 3 días. Y hoy, a las 5 de la mañana, entra una lluvia en la parte del complejo Paute-Mazar y en Coca-Codo Sinclair. Entonces, claro, me van a decir, y ahora tengo que esperar a que se evidencie en Coca-Codo ese incremento de caudal y poder manejar mejor. En la central Mina San Francisco, que genera 270 megavatios en Azuay, la cota llegó hoy a 784 metros sobre el nivel del mar, a tan solo un metro del nivel mínimo para operar. Este panorama obliga a que el Operador Nacional de Electricidad se nace. Desde este fin de semana, aproveche la extensión de los apagones para apagar las centrales de Paute y empezar a recuperar los embalses. El gobierno afirma que contará con energía que venderá un agente privado de Colombia a Ecuador, pero que aún espera la aprobación del gobierno colombiano. La nueva energía servirá para reemplazar a los generadores que aún no arriban al Ecuador. Francisco Garcés con los detalles. El gobierno anunció que al final de la próxima semana se contará con 195 megavatios adicionales que venderán dos entidades colombianas. La ministra de Energía, Inés Manzano, informó que 75 megavatios serán generados por la petrolera estatal colombiana Ecopetrol y otros 125 megavatios por Termocentro, que es una termoeléctrica privada de ese país. Pero la compra no es directa con esas compañías. El gobierno firmará un contrato con una tercera empresa que es agente intermediario. Antes de firmar el contrato, el gobierno colombiano deberá aprobar una norma que permita que las empresas privadas en ese país puedan exportar la energía al Ecuador. El ministro Camacho, que es mi homónimo allá, me ha mandado un mensaje diciéndome que hoy la resolución entra en consulta y que son los procesos y los pasos de ellos. Si esa resolución no se da, ¿no se logra lo de Ecopetrol, ministro? No se logra, pero lo bueno es que Ecopetrol es el gobierno y el presidente de Ecopetrol es el que está fomentando esta resolución que se dé. La energía que el gobierno planifica tener disponible de Colombia reemplazará a la que debía entregar Progen, empresa que fue contratada para instalar generadores térmicos en Quevedo por 50 megavatios y en el Salitral por 100 megavatios. Manzano dijo que ya se ha notificado del primer incumplimiento de esos contratos. Nosotros tenemos que comenzar un proceso posiblemente de terminación unilateral del contrato. Este es un proceso que toma su tiempo porque está en el contrato que hemos firmado, pero que se inicia con estas notificaciones de incumplimiento. Precisamente porque no queremos personas que le tomen el pelo al Ecuador. La terminación de los contratos es porque la proveedora debía tener concluidas las obras civiles, tanto en la central de Quevedo como en el Salitral en Guayas, en donde se deben instalar los equipos. En Quevedo la obra está en el 18% y en el Salitral en 29%, esto sin contar con que los generadores recién están en camino al Ecuador vía marítima desde Estados Unidos, según informó Progen, pese a que los primeros 20 motores destinados a Quevedo debían estar instalados y funcionando desde el 5 de noviembre. El gobierno busca otras opciones de generación, entre ellas la contratación de una barcaza que se encuentra en San Diego, Estados Unidos y que puede producir 400 megavatios. Las conversaciones con el proveedor se mantienen y en caso de llegar a un acuerdo, el barco podría llegar al Ecuador en 20 días. El fin de semana habrá lluvias en las cercanías a las centrales hidroeléctricas debido a la presencia de nubes provenientes de la Amazonía, según el Inami. La entidad emitió una alerta de precipitaciones esta mañana que estará activa hasta el domingo. En ellas se establecen que en Sucumbíos y Napo, donde se ubica Coca-Cola Sinclair, habrá lluvias de intensidad media y moderada y eventos fuertes en zonas puntuales. En el centro y el este de las provincias amazónicas se prevén lluvias moderadas, acompañadas de fuertes vientos. Esto beneficiará a centrales más pequeñas. La del cuenca del río Pastaza, hidroeléctricas Pucará, Hidroagoyán, San Francisco, igual entre medio y moderado estarían las previsiones. Las lluvias también se presentarán en el callejón interandino, pero en menor medida. En Tungurago, en la zona donde se ubica la central Agoyán, será de nivel medio. Lo mismo ocurrirá en el Austro, donde se ubica el complejo hidroeléctrico Paute, cuyo embalse se reduce por la falta de caudal de los ríos que la abastecen. Según el INAMI, las condiciones de lluvias son favorables por la presencia de ondas tropicales y de masas de aire que provienen desde el suroriente. En niveles altos de la tropósfera, el alta de Bolivia se configura y se posiciona en una zona en la cual permite el transporte de humedad desde el sur, desde el sur de la Amazonía peruana. La entidad pronosticó que en las mañanas habrá calor y radiación alta y que las lluvias empezarán en las tardes y noches. A partir de lunes, las condiciones favorables disminuirán y se prevé lluvias ocasionales y localizadas. Especialmente en las estribaciones de la cordillera oriental durante la próxima semana. La Fiscalía acusó de lavado de activos a una red de parientes del cabecilla de los choneros Junior Roldán, alias Junior, asesinado el año anterior. Crearon un entramado de empresas de papel para justificar más de 7 millones de dólares provenientes de actividades delictivas como el tráfico de drogas. Informa Jacqueline Rodas. La Fiscalía acusó por lavado de activos a una red de familiares del cabecilla de los choneros Junior Roldán, alias JR, asesinado el 6 de mayo de 2023. Según los cargos, Lady Restrepo, expareja de Roldán y madre de sus tres hijos, Lise de Hernández, expareja de Roldán y madre de un hijo, y Azrael Roldán, otro hijo de alias JR, de 22 años de edad, ingresaron al sistema financiero ecuatoriano al menos 7 millones de dólares provenientes de actividades delictivas como tráfico de drogas, secuestro y asesinato. En total son siete parientes, incluido un policía en servicio activo dedicados a hacer depósitos de altas sumas de dinero y comprar bienes. Un camino para blanquear los fondos ilícitos fue la creación de un entramado de empresas de papel. Cuatro de ellas, Asa Delta, Restant, Restrol y Roldán, no registran movimientos financieros. Una quinta, Big Marend S.A., supuesta constructora de edificios, tuvo ingresos por medio millón de dólares. Todo en efectivo, no registra clientes ni pago a proveedores. En la audiencia, el fiscal expuso informes de la unidad de análisis financiero UAFE, que detectó movimientos no justificados de ley de Restrepo por 1.8 millones de dólares, Lice de Hernández 4.6 millones y el hijo de JR 741 mil dólares. La audiencia se realiza desde este jueves en el Complejo Judicial Norte de Quito. Los siete implicados fueron acusados en calidad de autores del delito de lavado de activos. Se espera la decisión del juez. Si acepta el pedido de la fiscalía, el caso subirá a un tribunal para que sean juzgados. Pueden recibir una pena de hasta 13 años de prisión. La policía no tiene vehículos blindados para la seguridad de los candidatos presidenciales, tampoco el Consejo Electoral. Serán los 16 binomios los encargados de conseguir los vehículos para su protección y seguridad. Paul Romero con el informe. La seguridad y protección de los 16 binomios presidenciales durante la campaña electoral será un reto para la policía que destina a 288 agentes especializados. ¿Ese número es suficiente para garantizar la seguridad las 24 horas, los siete días de la semana? La policía asegura que sí, porque los horarios de los agentes son flexibles, según las actividades de los candidatos, y porque se reforzará con unidades de élite. El anillo de seguridad de cada candidato a la presidencia y vicepresidencia estará integrado por nueve policías, un oficial y ocho subalternos que se movilizarán en dos camionetas doble cabina, sin blindaje, con armas de largo y corto alcance. Para los recorridos y concentraciones, se reforzará el control con unidades tácticas del Grupo de Intervención y Rescate y del Grupo de Operaciones Especiales. La cantidad de policías para el cerco externo se definirá de acuerdo a los informes de riesgo elaborados por la Dirección de Inteligencia y la Dirección de Seguridad y Protección. A todos los candidatos, la policía les entregará un casco, un chaleco antibalas y una manta balística que tiene capacidad de proteger impactos de balas de fusil calibre 5.56 y de armas cortas calibre 38 y 22. Sin embargo, a un mes y medio de la campaña, no se sabe quién debe proporcionar vehículos para la movilización de los candidatos y más aún si los requieren blindados. Según el acuerdo ministerial vigente desde noviembre de 2023, para la seguridad y protección entre los requisitos está presentar la certificación de la institución a la que pertenece el beneficiario del servicio de contar con los recursos logísticos y humanos necesarios conforme a las recomendaciones constantes en el análisis de riesgo personal relacionados con vehículos, conductores y comunicaciones. La policía no entregará vehículos a los candidatos y el CNE ha dicho que no es su responsabilidad. El director de Protección y Seguridad de la Policía dijo a Televistazo que los candidatos presidenciales deberán movilizarse en sus vehículos. Con las reuniones que se han mantenido con el CNE, claro, les han indicado a los señores candidatos que ellos tienen que brindar el vehículo VIP, porque de ahí nosotros como Policía Nacional, los equipos de seguridad inmediata ya están. Por eso es que se le ha destinado dos camionetas DIMAX para que estén con cada candidato y el equipo, talento humano y el equipo logístico. Pero de ahí, en este caso, el señor candidato, él es el que tiene que proporcionarnos el vehículo para poderle brindar la seguridad respectiva. El costo de cada agente de seguridad es de aproximadamente 3 mil dólares mensuales. Incluye el salario, movilización y equipos. La seguridad de los 16 binomios le representa al Estado 864 mil dólares para el mes de campaña electoral. Un nuevo frente de mal tiempo afecta a España. Esta madrugada, decenas de autos fueron arrastrados por una riada que se formó en el municipio de Cadaqués, en Girona. Mientras, en Valencia continúa la recuperación de cuerpos luego de la tormenta de la semana pasada. El balance de muertos se ha incrementado allí a 223. El reporte con Pedro Jiménez. Lluvias torrenciales fueron advertidas para el municipio de Cadaqués, ubicado en la provincia de Girona, en Cataluña. Y aunque se había prohibido aparcar en algunas zonas por el riesgo de inundaciones, decenas de autos permanecieron en esos sitios. Y cinco minutos antes de las cuatro de la mañana, una corriente sin control bajó por estas avenidas, arrastrando por lo menos 30 autos con dirección al mar. Pero unos se frenaron al quedar estrellados contra un puente, otros apilados a un costado de la vía. Autoridades locales reportaron que no hay muertos ni heridos por esta emergencia, que aunque de menor magnitud, deja escenas que hacen recordar lo ocurrido hace apenas una semana en Valencia. Ahí las labores de limpieza en Paiporta y otras localidades continúan. El retiro de escombros es permanente y brigadas de voluntarios trabajan en ayuda de miles de damnificados. Centenares de vehículos han sido trasladados a canchas de fútbol y otras zonas al aire libre. Este sobrevuelo muestra cómo quedan acumulados en esos sitios y también el estado de la ciudad, que poco a poco se recupera de la tragedia. Equipos de rescate siguen recuperando cuerpos. Otros dos fueron hallados hoy en La Albufera y en Pedralba. Las víctimas fatales son ahora 223, 48 aún sin identificar y hay todavía 78 desaparecidos. Después de todo ese tiempo hay barrios que denuncian que la ayuda no les llega. Residentes piden la dimisión del presidente de la comunidad valenciana y han convocado para mañana. En el Tribunal Contencioso Electoral se desarrolla la audiencia por la denuncia de violencia política de género planteada por la vicepresidenta Verónica Abad en contra del presidente Daniel Novoa, la canciller Gabriela Sommerfeld y los expulsionarios Esteban Torres y Diana Jacome. Abad, representada por sus abogados, acusó a Novoa por ocho causas, entre ellas exilio forzoso en Israel y la reestructuración de la vicepresidencia sin su participación. Una vez que concluya la presentación de pruebas, el juez electoral Guillermo Ortega elaborará la sentencia de primera instancia. La Contraloría General del Estado determinó irregularidades en el proceso de contratación de métricas web que realizó los exámenes de confianza a los postulantes del concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura mantiene suspendido el proceso. La Contraloría General del Estado confirmó las irregularidades en las pruebas de confianza del concurso de jueces de la Corte Nacional. En el documento de 33 páginas, entregado este jueves al Consejo de la Judicatura, determina algunas irregularidades en el contrato de métricas web, entre ellas que para las pruebas de confianza a los postulantes no se consideraron todos los criterios establecidos para las pruebas, como definiciones de valores y antivalores a ser evaluados por los postulantes. Que no se determinó los parámetros de validez, fiabilidad, valoración y estandarización de pruebas. Y que métricas web tampoco incluyó las características del personal de soporte técnico y especializado con el que debía contar los proveedores para presentar su plataforma. La Contraloría entregó el examen dos meses y medio después de que el Consejo de la Judicatura le solicitó un examen especial. Ahora el ente de control analizará posibles sanciones para los funcionarios que participaron en ese proceso de contratación. El concurso para nombrar 10 jueces y 15 con jueces de la Corte está suspendido y aún no hay fecha para su continuación. Los generadores eléctricos causan molestia y ya son motivo de consultas médicas. Los especialistas afirman que existen afectaciones físicas y también psicológicas. Carla Delgado conversó con expertos y amplía la información. Son ruidos que desde hace dos meses, desde que empezó la crisis eléctrica, se han vuelto habituales. Ruidos que incomodan y que acompañan día y noche cuando no hay luz y que pueden desencadenar trastornos físicos y psicológicos. Motivo incluso de consulta. Un generador casero produce ruidos de hasta 90 decibeles. El oído puede estar expuesto hasta 100 decibeles, pero en cortos periodos. El hecho cierto es que los generadores están afectando al oído y causando lo que los especialistas auditivos conocen como traumas acústicos. Se siente como primero el estrés auditivo, luego puede sentir como un sonido, alguna sensación de que algo pasó con la audición, de que ha bajado un poquito un oído tapado, pero se va recuperando con las horas. Esta condición cambia si la persona se expone al ruido que causan los generadores industriales. Y peor aún, si los escucha en forma permanente. Si es que fuera una exposición prolongada ya crónica de muchas horas y con un generador potente, podría generar unas pequeñas bajas de audición como un trauma acústico. En realidad no son bajas perceptibles de la audición, son daños que se dan pequeños en el nervio de la audición. La especialista recomienda usar auriculares de protección. Esto es lo físico. Pero hay otros trastornos psicológicos que están causando los generadores y que desencadenan estrés e insomnio. El estrés, ¿qué va a hacer? Que a nivel general todo tu sistema, todo tu cuerpo esté en estado de alerta. Con ese estado constante de alerta, los estímulos visuales, auditivos, que van un poquito más allá de lo habitual, se convierten en factores aún más estresantes. Entonces es natural ver que haya una alteración del sueño por esas circunstancias. En estos casos, la especialista tiene otro tipo de recomendaciones. Dejar de lado cualquier dispositivo móvil una hora antes de dormir. No exponerse a información negativa para evitar sobrepensar. Y hacer ejercicio de relajación para evitar que cualquier factor externo, incluso el ruido de un generador, altere el sueño. O graves incidentes en las calles de Ámsterdam, Países Bajos, entre aficionados israelíes y manifestantes pro-palestinos que los atacaron. Luego de un partido de fútbol, hay cinco heridos y 62 personas fueron detenidas por las revueltas. El gobierno de Israel envió dos aviones de rescate para repatriar a sus ciudadanos ante la emergencia. Fue una noche violenta en Ámsterdam, luego de un partido de fútbol de la Liga Europea, entre el Ajax y el Maccabi de Israel. Los seguidores del Maccabi fueron atacados por un grupo de pro-palestinos después del partido, que los esperaban en el centro de la ciudad. Según testimonios de los aficionados israelíes, se trató de una emboscada planificada. Aseguran que antes del encuentro deportivo había personas de origen árabe reunidas en grupos de 5 y de 10 en cada callejón, en las salidas de estaciones de trenes y en calles cercanas a los hoteles donde se alojaban. Hombres y mujeres fueron empujados, insultados, golpeados. Algunos fueron lanzados al río y otros apuñalados. Los videos de las agresiones fueron compartidos por los atacantes en redes sociales. Varios israelíes afirman que pasó una hora y media hasta que la policía holandesa intervino. Las autoridades reportan 5 hospitalizados y 62 detenidos. Seguidores del Ajax señalan que los israelíes incitaron al odio, coreando cánticos a favor de la destrucción de Gaza. El jefe de la policía dijo que ante la gran cantidad de agresores y las múltiples emergencias, fue extraordinariamente difícil para los agentes actuar. Mientras que el primer ministro holandés se mostró indignado. Lo que ocurrió anoche es absolutamente escandaloso. Y vamos a hacer todo lo posible para localizar y procesar a los autores. Es violencia antisemita contra los israelíes y está sucediendo en pleno 2024. Hoy el gobierno israelí envió aviones a Ámsterdam para sacar a los aficionados y llevarlos de vuelta a su país. Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, mantiene reuniones políticas para avanzar en la selección de funcionarios de gobierno. Ha comenzado por designar a su jefe de gabinete y escogió para el cargo a Susie Wiles, una estratega vinculada a los republicanos durante décadas y que manejó la campaña de Trump. A Susie Wiles se la vio en público en la madrugada del 6 de noviembre junto a Donald Trump cuando salió para agradecer la votación que le dio el triunfo. Wiles, de 67 años, será desde el 20 de enero la jefa de gabinete de Trump, el puesto más alto en las oficinas de la rama ejecutiva del presidente, conocido también como el segundo cargo más poderoso en Washington, ocupado ahora, por primera vez, por una mujer. La influencia de Wiles viene de décadas atrás, unos 40 años en los que trabajó con congresistas. Fue estratega política en la campaña del expresidente Ronald Reagan, artífice del triunfo de Ron DeSantis como gobernador de Florida y antes de varios alcaldes en ese mismo estado. También se le atribuye el éxito electoral de la campaña de Donald Trump en 2016 y ahora en 2024. Medios estadounidenses citan a fuentes republicanas a la hora de reportar que Wiles ha puesto como condición tener el control del acceso al presidente, que ha empezado así la selección de sus funcionarios y se espera que pronto anuncie también el nombre de su futuro secretario de Estado para el manejo de las relaciones internacionales y después seguir cubriendo alrededor de 4.000 puestos gubernamentales, incluidos 1.200 nombramientos que requieren confirmación por parte del Senado, donde no se anticipan obstáculos al tener ya asegurada una mayoría que le da el control de la Cámara Alta del Congreso. Demócratas y republicanos compiten por el mando de las dos cámaras legislativas. El partido republicano ya obtuvo la mayoría del Senado con 52 escaños, pero aún no se define si mantendrá el control de la Cámara de Representantes. Hasta ahora los republicanos tienen 211 escaños, mientras que los demócratas alcanzan 199 puestos. Quedan 25 escaños por asignar. El partido ganador será el que alcance por lo menos 218 representantes. La Fiscalía Argentina imputa a tres personas por la muerte del cantante británico Liam Payne, exintegrante de la banda One Direction. El primero de los acusados era quien acompañaba de manera cotidiana al artista durante su estancia en Buenos Aires. Se lo inculpa por delitos de abandono de persona, seguido de muerte y por suministrarle estupefacientes. El segundo es un empleado del hotel acusado de haberle entregado cocaína al músico. El tercero es investigado por darle otras drogas a Payne en dos ocasiones. El cadáver del artista fue trasladado ayer desde el aeropuerto de Buenos Aires hacia Londres. El presidente de la República envió una ley económica urgente para el combate al lavado de activos. Según el jefe de Estado, una de las vías utilizadas para este delito es la compra y venta de vehículos, por lo que su propuesta incluye un impuesto a esas transacciones. Patricio Díaz tiene también los otros detalles del proyecto. La compra y venta de vehículos tendrá un nuevo impuesto. Así lo propone el presidente de la República, Daniel Novoa, en la ley para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos. Según el mandatario, este tipo de transacciones es el tercer sector que más ha sido vulnerado por los fondos ilícitos. Por eso propone este tributo, tanto para quienes compren un vehículo en la concesionaria como quienes vendan un auto usado. El proyecto tiene 29 páginas e incluye motocicletas, automóviles, camiones y buses, entre otros. Establece tablas para el cálculo y pago de esta disposición. En el caso de las motos, va desde el 0,30% del valor y sube de acuerdo al precio. Por ejemplo, una motocicleta de 3 mil dólares pagaría 12 dólares. Los autos, camiones y subs también tienen un impuesto desde el 0,30% de su valor. Por ejemplo, un vehículo que se quiera vender en 10 mil dólares tendría que pagar 56 dólares. Los que superen los 40 mil pagarán 1,476 dólares como fracción básica y 10% más del excedente. La tarifa para camiones será del 1% y para buses y taxis del 0,3%. El presidente incluye también otros temas en esta norma. Establece disposiciones para fortalecer a la unidad de análisis financiero UAFE, como que los bienes y valores provenientes del lavado de activos pasen a esa institución. Los seguros de vida, de ahorro y actividades financieras tecnológicas serán también controladas por la UAFE. La norma retoma la intención del Ejecutivo de que los clubes deportivos sean sociedades anónimas y a las ligas profesionales les exige medidas de control económico. Este proyecto deberá pasar aún por el análisis de la Asamblea, que puede cambiar el texto y tiene 30 días para aprobarlo o archivarlo. El Consejo de Administración Legislativa se reunirá en los próximos días para calificar si la ley cumple requisitos. Y si es así, lo destinará a una comisión legislativa. El primer mandatario envió también a la Asamblea una ley económica urgente para el alivio financiero. El proyecto contempla siete medidas que beneficiarían a empresas, trabajadores y universidades privadas. Luisa María Heredia explica cuál sería el impacto financiero de esta norma. El nuevo proyecto de ley económica urgente enviado por Daniel Novo a la Asamblea contempla siete medidas de alivio financiero a favor de las empresas, propone. Los empleadores sean personas naturales o jurídicas que no disminuyan plazas de trabajo en octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2024. Cosarán de un crédito tributario que solamente podrá compensarse con el impuesto a la renta de dicho periodo, equivalente al 25% del valor del aporte patronal a la Seguridad Social, lo que según el Servicio de Rentas Internas generaría un impacto negativo de 46 millones de dólares. También el aplazamiento del pago de los aportes patronales al IES. Los beneficiarios serían 3.180 empleadores, calcula el gobierno. Y el valor que se dejaría de recaudar ascendería a 1.400.000 dólares. En el proyecto consta la suspensión temporal de los cobros coactivos por parte del IES entre noviembre de 2024 y febrero de 2025. En ese proceso están alrededor de 176.000 empleadores actualmente. El SRI deberá incluso extinguir deudas que no superen un salario básico unificado. Y los gobiernos autónomos descentralizados podrán hacerlo también de manera voluntaria. Para beneficio de los trabajadores, la ley también contempla que quienes cuenten con fondos de reserva en sus cuentas individuales pueden solicitar el cruce de estos valores con obligaciones que mantengan con el IES, inclusive que aún no están en mora. Unas 35.000 personas podrían acceder a este beneficio. Juntas cuentan con 52 millones de dólares en saldos acumulados. Además, durante los meses de noviembre y diciembre de 2024 y enero de 2025, los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en relación de dependencia, que pasaran a situación de desempleo podrán acceder inmediatamente a la prestación del Seguro de Desempleo, siempre y cuando tengan mínimo 24 aportaciones acumuladas, 6 de ellas continuas, y estén sin trabajo por al menos 10 días. El proyecto toma en cuenta también a las universidades privadas sujetas al impuesto a la renta en Ecuador. Cosarán de un crédito tributario que podrá compensarse con dicho impuesto, equivalente al monto de becas otorgadas en cada ejercicio fiscal, a estudiantes graduados en colegios públicos o fiscomisionales, para el estudio de carreras de pregrado, de acuerdo con el régimen. Esta vuelta... El Parque Nacional Galápagos y la Fundación Charles Darwin confirmaron el avistamiento de un tiburón blanco cerca de Galápagos. Este hallazgo ocurre a pesar de que esos depredadores no habitan en aguas ecuatorianas. Diego Cuenca describe los resultados de la investigación de ambas organizaciones. Este es el momento en que un tiburón blanco intentó devorar los peces de una red de Galápagos. Cada movimiento del ejemplar fue grabado por un tripulante de un barco atunero industrial que estaba a 90 kilómetros de la isla Wolf del archipiélago. Fue un hecho inusual porque ese tipo de tiburones habita en la costa del Pacífico de Estados Unidos, México o en aguas de Sudáfrica y Australia. El hallazgo ocurrió en el 2021, pero los científicos del Parque Nacional Galápagos tuvieron acceso al video en el 2023. Y este jueves, con la Fundación Charles Darwin, confirmaron que es el primer registro documental de esa especie en Ecuador. Especulamos es que el año que pasó ese avistamiento fue un año la niña y durante los años la niña la temperatura superficial del mar es más fría que en condiciones normales. Entonces probablemente se desplazó ya que las condiciones donde su hábitat normal habían cambiado probablemente por este fenómeno climático extremo. Este depredador blanco era hembra. Tenía cerca de cinco metros de largo y su avistamiento no significa que haya población de esos tiburones en las islas. Y tampoco representa una amenaza para los humanos. Un biólogo de la Universidad San Francisco de Quito asegura que antes solo habían sospechas de que esos tiburones aparecían en Ecuador. Y ahora estas certezas merecen una celebración porque estos animales ayudan a equilibrar el ecosistema del océano. Otro hallazgo ocurrió en octubre en la provincia de Santa Elena. Pero en esa ocasión se trató de un tiburón tigre de al menos tres metros de largo. Así lo reportaron pescadores del sector El Mansillo quienes se tomaron una foto con ese depredador muerto que no habita en esa zona, pero sí se encuentra en Galápagos. El Parque Nacional Galápagos y la Fundación Charles Darwin confirmaron el avistamiento de un tiburón blanco cerca de Galápagos. Este hallazgo ocurre a pesar de que esos depredadores no habitan en aguas ecuatorianas. Diego Cuenca describe los resultados de la investigación de ambas organizaciones. Este es el momento en que un tiburón blanco intentó devorar los peces de una red de en Galápagos. Cada movimiento del ejemplar fue grabado por un tripulante de un barco atunero industrial que estaba a 90 kilómetros de la isla Wolf del archipiélago. Fue un hecho inusual porque ese tipo de tiburones habita en la costa del Pacífico de Estados Unidos, México o en aguas de Sudáfrica y Australia. El hallazgo ocurrió en el 2021, pero los científicos del Parque Nacional Galápagos tuvieron acceso al video en el 2023 y este jueves con la Fundación Charles Darwin confirmaron que es el primer registro documental de esa especie en Ecuador. Especulamos que el año que pasó ese avistamiento fue un año la niña y durante los años la niña la temperatura superficial del mar es más fría que en condiciones normales. Entonces probablemente se desplazó ya que las condiciones donde su hábitat normal la habían cambiado probablemente por este fenómeno climático extremo. Este depredador blanco era hembra. Tenía cerca de 5 metros de largo y su avistamiento no significa que haya población de esos tiburones en las islas y tampoco representa una amenaza para los humanos. Un biólogo de la Universidad San Francisco de Quito asegura que antes solo habían sospechas de que esos tiburones aparecían en Ecuador y ahora estas certezas merecen una celebración porque estos animales ayudan a equilibrar el ecosistema del océano. Otro hallazgo ocurrió en octubre en la provincia de Santa Elena, pero en esa ocasión se trató de un tiburón tigre de al menos 3 metros de largo. Así lo reportaron pescadores del sector El Mansillo, quienes se tomaron una foto con ese depredador muerto que no habita en esa zona, pero sí se encuentra en Galápagos.